Pila de tropezón y nunca me detuve, en mi sueño yo iba a alcanzar Siempre Josie es con lo mío, ey, pa' la cima, no le va... ¿Cuándo que yo va a firmar, yo me voy? Yachi, mira a la muchacha que me gusta ahí, vale. Dame ver qué le digo. Dime a ver, amiguita, hola. Hola, amiguita. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Amiguito, tú gira, por favor, no me lo dices. No, pero eso no tiene nada que ver, amiguita. No, amiguito, está llegando desde el Play. Y todavía no se ha extrañado. El sudor, el bajo sudor, no te voy a deshidrar, porque ya es algo exagerado. Y el cicote, como dicen ustedes, el cicote, ya es algo... Retírate, por favor, que voy a salir. ¿Pero tú no puedes hablar ni que sea algo conmigo? Por favor, dime. Está bien, está bien. Oye, loco, ponte para lo tuyo, que yo a tu familia lo hago. Yo a firmar, tú a ver. Ponte para eso, ponte para eso. Ponte para eso. Dime, a ver, ¿qué fue lo que tuviste, amiguita? Que vienes a molestar de nuevo. Yo no te rechacé hace varios días. Sí, pero yo quiero hablar contigo, pues a ver si tú... No, pero es que tú no estás a mi nivel. Incluso tú, ¿dónde llegas tú? El olor tuyo me molesta, tú rieves. Eso es lo que pasa. Pero, yo vengo de trabajar del Play, amiguita. No me importa, amiguito, no me importa. No te pares. No estás a mi nivel, todavía no estoy bañando. No te pares porque es que me enferma la nariz. Oh, fresco. ¿Y tú crees que algún día tú no puedas ser mi novia? No. ¿Estás segura, amiguita? No. No. Está bien, está bien entonces. Vale. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Pues yo tengo que decirte lo que tú tienes que hacer. Pero dale, pero mueve. Es desde abajo que venimos vamos para arriba. Nosotros nos buscamos, ya estamos en la cima. Muchos no confían porque estoy en cero. Y aunque no confían yo salí del guero. Es desde abajo que venimos vamos para arriba. Nosotros nos buscamos, ya estamos en la cima. Muchos no confían porque estoy en cero. Y aunque no confían yo salí del guero. Y sigo invito con los antes que la corren de verdad. Muchos se me doblaron pero na' yo voy pa' allá el que dobló. Oye, ayudo en el caos que tú estás bien. ¿Aquí es que estás ya? Sí. Para estar en este mano. Está bien. Yo te veo bien ahí. Vamos, vamos a ver. Sigue, sigue metiendo mano así. Buscar la madera. Para que haga parte suya. Ya, entonces lo viste ready. Está ready. Yo lo quiero firmar. Pero es que sabe. Yo te diré a ti cuánto hay. ¿Cuándo lo subes? Cuando tú quieras. Nosotros estamos abiertos para él. En verdad no quiero dejar perder ese prospecto. Que yo sé que con él vamos a tener un buen propósito. Ah no, pues dale. Vamos a organizar los papeles entonces y le damos pa' allá arriba. No hay que hablar. Tomé. Tomé y llamo. Felicidades ya de hoy pa'lante. Ya tú no vas a coger ma lucha ya en este play. Yo espero no volverte a ver por aquí a menos que sea temporada mujer. Ya por fin tú vas a poder comprarle la casa que tú querías tu mamá. Felicidades ya tú estás firmado. Habla con tu padre. ¿Es verdad? Claro. Felicidades dije. Gracias Dios mío gracias. Te lo voy a firmar. Muchas gracias. Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Bro, ¿te quedó dura la casa, bro? Si vale, esa casa está linda, gracias a Dios, men ¿Cuánto te costó esa casa, bro? Esa casa me costó a mí un millón de dólares, vale Está linda, gracias a Dios, tú sabes Yo te del kilo, yo te del kilo Me bajé para eso, vale Hola, vecino, hola Hola ¿Linda se te hace de usted? Claro, esa casa es mía, yo la compré porque ¿Pero filmaste? Qué bueno Claro ¿Ya tú no me saluda, vecino? ¿Por qué? No, no, tú sabes No, estaba bajado hoy en el play ¿Y ahora sí podemos solos? Claro ¿Te acuerdas cuando usted me pedía una oportunidad? Sí ¿Y usted cree que ya esa... yo se la doy otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo puede que no hay? Que yo me doy esa oportunidad otra vez No, usted te equivocas ¿Por qué no, vecino? No, usted te equivocas Cuando yo pasaba de mi play, yo ando por ahí por su caso ¿Cómo que usted tenía que bañar? Es que usted tenía que bañar a su vecino Pero ya eso es el tiempo pasado El pasado lo dejamos en el pasado ¿Usted cree que podíamos darnos una oportunidad nueva, año nuevo? No, 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 usted se equivocó Usted se puede ir por ahí mismo porque yo estaba bajado por tiempo a usted Usted iba a gozar mi casa ahora conmigo Pero yo sigo bueno No, 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 estoy en eso No tiene problema No, no, se me va, se me va No tengo tiempo por usted Creo que tiene que estar un padre día No, no, es cuando no me hizo caso cuando yo pasaba por ahí No, 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 es hell TRUE